Hey, ¿qué pasa? Muy bien, aquí es Oscar el comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura estamos en una nueva vídeo reacción de Minecraft Hace un par de días juntos reaccionamos a una compilación de imágenes malditas de Minecraft que por cierto os dejaré por aquí el enlace para que vayáis a echarle un vistazo y como recordaréis lo pasé bastante mal A raíz de ese vídeo un montón de gente me ha puesto por Twitter, por Instagram y por comentarios en ese vídeo un enlace diciéndome Carlos reacciona a este vídeo porque no vas a poder terminarlo Entonces yo como soy una persona muy investigadora os he preguntado ¿Por qué demonios no voy a poder terminar este vídeo? Y me habéis dicho porque va a terminar con mi paciencia porque me voy a cabrear muchísimo porque el chico que juega juega muy mal o hace cosas que a la gente normal le molestan y yo he dicho pues vamos a enfrentarnos a ese vídeo Como siempre chicos si queréis más vídeos de este estilo os invito a suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube os avise de futuros vídeos También vamos a poner una meta de 3000 likes para el siguiente vídeo de este estilo la siguiente vídeo reacción porque ya me habéis hecho más recomendaciones así que por favor reventad ese botón de like si os gusta este contenido y nada chicos pues creo que ya no puedo ser más pesado así que sin más dilación vamos a por la vídeo reacción El vídeo empieza bastante tranquilo porque inicia con una tarde en la mina Vale, y pica el diamante con un pico de madera Vale, pues ya vemos como va a ir este vídeo y sé que va a ser acabar con nuestra paciencia Vale, veis, vale, sí, sí está talando un árbol con una pala de diamante de diamante tío Primero King Demonis hace una pala de diamante pero bueno, da igual Ok, vamos a intentar calmarnos Vale, la primera cosa que está intentando hacer es equivocarse con las herramientas a ver si perdemos la paciencia y lo matamos Vale Ores Vale Hay que decir que hay varias cosas en este punto porque has creído mal las cosas y luego por dentro tiene colocado el cofre como le ha dado la gana pero bueno, eso lo hago yo así que tampoco pasa nada Vale Va a colocar la puerta Perfecto Con un pico de madera Utiliza otro tipo de madera Vale, sí, es cierto que cabrea bastante el vídeo No, no Nunca se pone cristal al lado de la puerta ¡Nunca! Vale, y otra cosa que no me había fijado es que no ha rellenado los pilares enteros de madera hasta el fondo Vale, ya hay un bloque que no va a quitar Me cago en todo lo cagable Vale, no pasa nada Vamos a intentar calmarnos Hay que intentar no cabrearse Y este tío lo que podía hacer era Pues no sé, por lo menos las ventanas simétricas ¿Qué hace? Vale Coloca escaleras Vale A mí se me da muy mal colocar escaleras A ver, a ver cómo A ver cómo las coloca él De momento se le ha atravesado pero bueno, parece que lo va a quitar ¿Qué demonios ha hecho ahí? Está rellenando con dirf porque no tiene más madera No te creo, no te creo Te reviento la cabeza Y cola en la rosa ¿Vale? Sigue colocando escaleras Y esa la coloca del revés La madre que el barión Bueno, no pasa nada Ahí ya pasan cosas Pero bueno, no pasa nada No nos preocupemos, ¿vale? Carlos Hay que intentar estar tranquilo ¿Qué más cosas va a hacer? Coge unas tijeras Y va a ir a cortar Va a ir a cortar el huerto Muy bien Buen trabajo ¿Vale? Bueno, da igual Al fin y al cabo Lo está rompiendo No nos cabremos, ¿vale? Independientemente de que el huerto esté hecho como el culo Pero bueno, no pasa nada Va a re... No hombre, no dejes ese ¡No! ¡No! No lo dejes La madre que lo parió Bueno Bien Continuemos Prosigamos Tampoco hace falta Preocuparse mucho Ni cabrearse, ¿vale? Vamos a intentarlo Está hablando de colocar su inventario Y lo que está haciendo Es el tonto Las narices Porque está descolocando Las herramientas Y las herramientas Se llevan seguida siempre Pero bueno No pasa nada Vale Otra cosa que hay que hacer siempre En Minecraft instalar el árbol entero Porque si no queda un mojón Bastante desagradable Yo algún habré No lo habré hecho Pero eso cabrea bastante Porque mirad como queda el bosque Y así queda para siempre Pero para siempre de la vida, ¿eh? ¡PASIEMPRE! Vale Un creeper ¿Qué va a hacer con el creeper? Ojalá le explote, tío Vale Un cráter Y obviamente Aunque esté el creeper En la puerta de su casa No lo va a tapar ¿Vale? Monachura mina Hasta abajo Que yo no habría hecho De esta manera Pero bueno Ya sabéis que esto es patrolear Yo lo habría hecho De tres de altura Y lo hubiera hecho Para abajo Y ya está No me habría complicado En hacer estas escaleras Así infinitas Vale Va mineando hacia todos los lados Que bueno No lo entiendo Pero bueno Cada uno que mine Como quiera Siempre y cual ¿Lo habéis visto? Había un puñeteo diamante A un lateral, tío Me cago en todo Lo que voy a oír Vamos a por otro vídeo Que va a hacer que nos cabremos Y de momento empieza fuerte Porque está picando Diamante con el pico Pero le acaba de dropear Los ores ¿Qué demonios? Vale Todos estos vídeos Los tendréis en la descripción Porque como veis Estoy reaccionando a varios Para que reaccionéis vosotros Si así lo queréis Vale Lo acabo de meter en el inventario Y ahora Lo pone ahí Está haciendo una espada O un pico al revés Y le da una espada De madera Vale Y ahora pica obsidiana Con la espada de madera ¿Qué demonios? Vale Ahora Eso es un horno Mete la obsidiana arriba Mete carbón Y espérate que esto va a dar algo No sé ¿Qué va a dar? ¿Un huevo de dragón? No sé Porque ya Yo ya no me lo explico Vale Atención que nadie se pierda Este momento mágico Vale Un filete Perfecto Porque así como Como tiene hambre Pues nada Solo tienes que ir a A la mina Ma ¿Qué demonios? Y ahora con un huevo Se lo pone en la cabeza Y es un casco De oro Tío No entiendo nada Vale Se tira la lava Y por lo que veo es agua Y se bebe un básico De lava Muy bien Muy bien Y lanza redstone Oye Pues la redstone ¿Qué ha pasado? Vamos a ir a por el último vídeo De este estilo Porque está acabando Realmente con mi paciencia Ok Este señor va mineando Tan tranquilo Y se encuentra Pues Pues diamante Vale Hasta ahí todo bien Lo está picando Con un maldito puñetero pico de piedra Y lo está perdiendo todo Que eso me cabrea bastante Pero es que lo peor Es que yo esto lo he visto Lo he visto en la vida real Y se lo he explicado a un amigo mío Y aún así ha seguido Porque le ha dado igual Vale Un mundo de TNT Y viene un creeper Te va a crashear el minecraft Pero 80 veces amigo Como explote La has liado Pardísima eh Yo creo que me cabrearía más Si no explota Es decir Si el vídeo acaba Y no explota el creeper Que tiene toda la puñetera pinta Te reviento eh Voy a tu canal Y te lo hackeo Te lo estoy diciendo Al que ha subido este vídeo Te hackeo la vida eh Vale En serio ¡Vale! ¡Vale! Vale ¿Veis? No quería cabrearme Y al final Me estoy cabreando Y no es broma ¿Sabes? No la madre de Me cago en Todo lo cagable Chaval Que explotes El puñetero creeper O que te explote la casa En la vida real ¿Veis? Y al final no lo explotó Vale Está haciendo una casa En el nether Que ojalá ponga una cama Vale Y ahora va a poner una cama Y como nosotros somos jugadores profesionales de minecraft Sabemos que si te pones a dormir Te mueres ¡PARGUELA! Vale Ahora tenemos otra situación El hombre se encuentra Con un cofre Petado de bloques De diamante Y seguro que ahora lo utiliza Yo que sé Para hacer un parkour O yo que sé O se los come O los tira a la lava Porque lo estoy viendo venir No No Con lo caro que es el diamante Y lo está tirando a la lava Bueno también te digo Que sacándolo del creativo Yo también lo tiro a la lava Si eso lo hubieras mineado A lo largo de tu vida Como minecraftero Seguro que no lo tirabas Maldito parguela Vale Y ahora lo tira poco a poco Y seguro que se queda al último ¿Sabes? Para molestar ¿Veis? Es que lo sabía Es que este vídeo va a ca... Vale no al final lo he tirado Pero bueno este vídeo va Que te cabres Vale Ahora se encuentra el hombre En la mina tan tranquilo Mineando ¿Volverá a encontrar ese diamante? O ahora se encontrará Yo que sé Una civilización alienígena Bajo la tierra No lo sé Bueno de momento una ravine Bastante profunda Por cierto Ojalá salte y te mates Tío Por el final mira No ha... Y se queda medio corazón Pero ¿y cómo estaba eso calculado? Es decir Eso hay que tener mucha preparación ¿Eh? Vale Suscríbete a Carlos Castle Por ahí Vale Interesante Todo el mundo hacerlo Por favor Ok Y tiene un montón de cofres Ok Y un montón de palitro Que es a ver que se hace con esto Y ahora se hará 800 azadas Porque lo estoy viendo venir Se va a hacer azadas Te vas a hacer azadas Tío Nadie se hace azadas de diamantes Si no es retrasado Nadie Y sigue Y no para No te creas que... Chaval Es que te mereces el infierno Te mereces el infierno Y encima no le entra todo el mismo cofre ¿Sabes? Me cago en todo lo cagable No pero no hagas más Bueno mira Ya me da igual No me voy a cabrear A tomar por culo el vídeo O bueno finalmente Si hemos encontrado un vídeo Que no he podido terminar Porque duraba Creo que 5 minutos El crafteando azadas de diamante Y guardándolo en cofres Y finalmente Ha terminado con mi paciencia Porque era Bastante Bastante desagradable Como siempre chicos Espero que a vosotros Os haya gustado Ver mi cara Reaccionando a estos vídeos Imposibles de terminar Y realmente Uno si lo ha conseguido Porque me ha cabreado bastante También recordaros Que tendréis en la descripción Enlace a esos vídeos Por si queréis enseñarlo A vuestros amigos O queréis reaccionar vosotros En vuestros canales O en vuestra vida También como siempre Os invito a suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube Os avise de futuros vídeos Y también os pido Que si os ha gustado Mucho 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 Compartáis este vídeo Con vuestros amigos Para que cada vez más gente Conozca este delicioso canal Ahora si que si chicos Me despido Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós